La hija del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fue detenida el esebado por la noche en la parte baja de Manhattan durante su participación en una manifestación en contra del racismo por el caso Gorge Floyd, un afroamericano muerto a manos de un polit a blanco en main police. La hija del alcalde, de 25 años y fruto del matrimonio del alcalde con Shirley MacGracie, afroamericana, se encontraba con un grupo de un centenar de manifestantes, algunos de los cuales también fueron arrestados en la intersection de la calle 12 con Broadway. Su arresto se produjo sobre las 10,30 horas de la noche del esebado, informaron varios medios locales, que detallan que Kiara dio la dirección de Gracie Mansion de su padre, la residencia oficial del alcalde, a los politas que la identificaron. Posteriormente fue puesta en libertad. Se da la circunstancia de que el alcalde de Nueva York no dijo nada al respecto en sus dos apariciones de este domingo ante los medios de comunicación cuando Abel en contra de la creciente violencia en las protestas. Seguen en los informes policiales Kiara de Blasio HABR ha participado en una asamblea ilegal de manifestantes en el Bajo Manhattan y el arresto se produjo una hora antes de que su padre, el alcalde de la Gran Manzana, dijese a los manifestantes que era hora de irse a casa para evitar altercados. La Polica de Nueva York ha informado de que desde las protestas del pasado viernes ha detenido a un total de 730 personas. El es evado, el DEA de los peores altercados, se produjeron 345 arrestos después de una noche cática de protestas y saqueos en la ciudad de Nueva York por la muerte de George Floyd, que causó 33 policas heridos y 47 VEH culos policiales dados. Si saliste pacíficamente para asialar la necesidad de un cambio, te han escuchado y el cambio se acerca. Es hora de ir a casa para que todos podamos avanzar, dijo ayer de Blasio. Pero aquellos que estén EA afuera simplemente para expresar violencia y odio contra nuestros oficiales de Polica, si van a cometer violencia, seren arrestados. Dos policas fueron despedidos este domingo por uso excesivo de la fuerza contra dos estudiantes que circulaban en un coche por Atlanta. Georgia, Georgia, E. Uuuh, tras el inicio el es evado del toque de queda impuesto en la ciudad por los disturbios. En un momento de la noche vi un video muy perturbador de dos J. Benes estudiantes universitarios que estaban anoche en el centro de Atlanta. El uso de la fuerza es inaceptable, dijo la alcaldesa de la urbe, Keisa Lance Bottoms, en una rueda de prensa. El arresto de los estudiantes fue transmitido en directo por la cadena de Televisi en el local CBS 46 que Mos TRC Molos 2 J. Benes, de raza negra, Mesía y Omro de 22 a Os, y Tenilla Pilgrim, de 20, eran arrestados después de las 21. 0-0 hora local del es evado después de que su VEH culo fuera interceptado por la polica. El VDO muestra CMO los agentes destrozan la ventana del conductor, abren a la fuerza su puerta y la del copiloto y disparan a la pareja con pistolas elcétricas antes de sacarlos del coche. Los dos J. Benes circulaban por la ciudad tras abandonar las protestas que tenen lugar anoche contra la muerte de George Floyd a manos de un polica blanco. Pilgrim fue detenida y liberada poco después en el mismo lugar del arresto sin cargos, mientras Kei Young fue llevado al hospital Grady y liberado este domingo. En un principio el joven fue acusado de huir del lugar y de conducir con la licencia caducada pero esos cargos han sido finalmente desestimados. La alcaldesa indica que uno de los agentes despedidos ha servido en el cuerpo durante 16 aos, mientras que el otro lo ha hecho durante 20 aos. Seguen ECBS 46, uno de ellos es el polita que rompe la ventana del conductor y aplica la pistola elcétrica contra Young, mientras que el otro lo hizo contra Pilgrim. También en la voz el gobierno plantea que se pueda viajar entre comunidades a partir del 7 de junio la voz de Galicia Tamara Montero ha asfuncionar el ingreso M en Imo Vital, detalle de las claves de la ayuda a la voz de Galicia G. Lemos Pharma Marrompe su último V en culo con Galicia y traslada la junta a Madrid la voz de Galicia M. Descubre nuestro nuevo servicio, accede. Lemos Pharma Marrompe su último V en culo con Galicia. Lemos Pharma Marrompe su último V en culo con Galicia. Lemos Pharma Marrompe su último V en culo con Galicia. Gracias por ver el video.